en capicúa radio show tenemos un iphone para ti solamente tienes que suscribirte activar las notificaciones y darle me gusta a este contenido bien vamos a continuar señor ustedes saben que aquí en este país hay mucha gente que está como loca está influyendo mucho las series primero eran las narcos series las narcos series que estaban incidiendo de manera directa en la psiqui del dominicano después se metieron la la sexy series donde las mujeres comenzaban a hablar youtube espérate las sexy series las y comenzaban a hablar con jergas tales cuales veían en las telenovelas y en las series internacionales que daban cuenta de niveles de vida muy actualizado ahora resulta que las ladros series sabe cuáles son esas las ladros series que hace papel el robo del siglo esa clase de disparate han comenzado a incidir de manera directa en el comportamiento del dominicano resulta y viene a ser que este tipo de material filmográfico estos vídeos estos contenidos que son actualizados constantemente a través de las diversas plataformas da muestra de unas sociedades donde el crimen parece ser al igual que el dembow si el crimen y los robos al igual que el dembow son un fenómeno de esas sociedades y que la gente los apoya y que eso le está generando recursos pues un loco en guanábano de moca agarro que parece que él había se había dado una jartura de yuca con huevo y se puso a ver en horas de la noche una de estas robos series y se le quedó en el inconsciente toda la todo lo que había sucedido durante lo que había visto anterior y agarró y se puso una careta se vistió de guachimán y cogió con una copeta a una asociación financiera a robar de la información como es pero esa era la casa de papel de la vaina como loco el porra señor en guana pero en guanaba no es moca sale apresan al al nombrado josé misael peguero núñez oigan cómo va él miren vestido de guachimán pero él hizo un vestuario exacto para eso pero mirale los bolsillos dorado dorado y de plástico sí pero lo que le estoy diciendo es que esos son los colores de una de las robos series que dan en las plataformas incluso incluso él se vistió igual se puso una careta una vaina calva ese loco de mierda como una maldita gente con señores este país tiene que este país tiene que analizar el asiqui colectiva yo lo he dicho al principio espérate aquí tienen que analizar la situación mental post pandemia que está viviendo el pueblo dominicano por este loco cuando estamos volviendo este elemento misael peguero núñez vestido de guachimán y armado con una escopeta según la policía iba a ser un atraco a una sucursal bancaria en el municipio de guanábano la suerte que el guachimán lo vio como raro acá hay este hombre con la cara plática este es un uniforme que no existe este tipo va a seguir se le estaba quemando mira lo que pasa con la cara plática con la cara plática con este calorazo y se vea que hay este mi nene señores este mi nene este mi nene con la cara plática va a seguir derritiéndose le mira derritiéndose la silva y dice el tipo va a capriete hombre mire mire para dónde va venga acá que no que va a ser una diligencia aquí adentro yo creé que era que él que eso es como un disfraz para para carnaval o algo para que parte de una pero carnaval ahora en agosto pero pero que no puede ser porque no esa careta se hizo pero mira pero mira le mira la cara al tipo mira 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 con una bala falsa el guachimán que guachimán que un hombre bruto que lo único que sabe manipula un arma si acaso lo vio que venía entrando déjame hacer una pregunta de parte de mi de parte de mi ignorancia esa careta se supone que él se la puso para que la gente no lo conociera no lo conociera o pensara que eso es una persona normal sí coño pero pero oye porque el guachimán dice yo veo este hombre con la cara plática derritiéndose le digo acá y qué diablo y con uno bigote falso dice el tipo guachimán y un bigote falso inmediatamente le sobe la copa y le digo pan de baja aqueroso pan de baja pero él tenía una doce también a esta hora yo estuviera tirando oye si hubiese sido guachimán que lo viva esta hora estuviera yo tirando el tipo andaba con una doce y él logró entrar a la a la a la institución financiera el guachimán se dio cuenta que andaba con una careta falsa porque se le estaba derritiendo en la cara y ahí fue que lo agarró y le sobo y lo encañó no vamos a escuchar lo que dice el tipo sobre la situación supuestamente y como se produce el apreciamiento de esa esa como de la cuenta como se percibe había llamado a la telefónica llamada llamada a la telefónica pero intentó entrar penetrar entró y penetró a la que está aquí mismo al lado de la fuerte el tipo anda en un motor con este calorazo derritiéndosele la cara con la cara plática y con unos bigotes falsos y una copeta que él va a hacer una diligencia allí inmediatamente se dieron cuenta el guachimán sobó llamaron a la policía y lo agarraron preso lo que yo quiero significar es lo siguiente la gente está loca aquí hay mucha gente que anda haciendo diligencia atrás de cuarto y piensa que todo le va a salir bien igual que las roboseries y no es así eso es una muestra de hacia dónde está yendo la mente del dominicano común y corriente que se le está llenando el cerebro de algo pastoso y maloliente atrás de bienestar económico inexistente para que no digan que lo que se le vende no se consume porque muchos dicen que no que eso no incide que aquel diga que la música urbana con letras raras no incide que la novela narco novela no incide todo eso incide señores hay incidencia tú la oyes la música urbana tú la oyes anda al diablo porque tú estás generalizando hermano tú estás generalizando oye yo estoy hablando de la música que dice yo me engancho mi tabla me muerto en mi motor y se hago hacer mi diligencia que yo me tiré y pasa lo tuyo dame lo mío que se yo que que vaina coroné fui y compré un carro de esa que yo hablo yo no estoy hablando de la música miren que señores en otro orden ustedes saben que en el día de ayer presentamos este video en donde un se suponía que un motorista al que Julio le puso nacionalidad haitiana agredió supuestamente que yo le puse tenemos que cuidar el vocabulario nos están limitando todos los videos ¿quién era? no un motorista yo no dije que era en el que se alegaba había agredido a esta mujer por un roce en un vehículo ¿verdad? pues en el día de ayer a las seis y media todavía se hablaba de Julio nuestro querido amigo siempre bueno y gran hermano Pesqueira compañero ya lo encontraron ya lo encontraron y él estaba pidiendo que las personas pudieran identificar al señor la persona que fueron agredidas la señora que grabó el video que se comunicara al número que aparece en pantalla ahí se quitó el K como era siete cinco tres veintiocho trece ese era el número ya está detenido ese señor ojalá sí no no porque si alguien también ha tenido algún tipo de inconveniente con él que también pueda llamar y pasar por allá una reña de tránsito hay que ver ahora no no eso es una agresión es un intento de homicidio lo primero como tú lo quieras llamar déjame aclarar un poco lo primero que tiene que hacer la dama es que me imagino que lo habrá hecho es poner la denuncia porque el caballero le agredió no 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 es una reña de tránsito simple no el tipo le agredió directamente a ella porque fue un peñón que le tiró al carro y le rompió el vidrio claro entonces pero los abogados van a tipificar pero cuál abogado qué abogado el abogado que supongo que él tiene que buscar porque si no busca un abogado y se mueve rápido lo mandan para Chirola no no le van a poner un abogado de oficio pero eso se va eso se va a resolver simple el abogado va a decir eso no es una cosa del otro mundo vamos a tipificar esto porque comenzó todo por un tema de tránsito entonces ahí esta es la base fundamental no no eso es lo que dice el abogado no eso es lo que va a hacer no te voy a explicar ahora ahora mismo espérate yo sé lo que te estoy diciendo inmediatamente el caballero agrede a la señora con un peñón le rompe el vidrio el abogado de la señora lo primero que va a hacer tú sabes que va a tipificar eso como un intento de asesinato exacto para que tengan una idea sí pero él porque fue en la vía pública entonces tú sabes lo que va a hacer el juez o el fiscal o a quien pongan en eso inmediatamente le va a dar la tipificación correspondiente por dos cosas simples primero el tipo la agrede sabiendo que es una mujer segundo le debarata la propiedad tercero emprende la huida entonces todas esas son atenuantes que le van a afectar a ese señor e inclusive aparte de que la piedra fue que la fue a buscar también tenía un palo precisamente fue con premeditación exacto ahí es lo que yo te iba a quedar teleca ajá ya terminaron no dame un segundito para que para que ustedes entiendan el asunto es que aunque la denuncia estaba puesta ya terminaste ya quisiste Dios mío aunque la denuncia estaba puesta a mí lo que me preocupó fue que a las 7 de la noche 6 y 45 que es donde está el último posteo de mi hermano Diego Pesqueira no habían tenido contacto con la señora aparentemente ojalá y que ya sí porque no aparecía en los registros el verdad la denuncia la denuncia que había hecho la señora y pues que bueno que este tipo de cosas se resuelvan porque este tipo de vainas son ya el pan nuestro de cada día pero no podemos verlo como normal tiene que ser sometida la persona inmediatamente sea capturado y ojalá y que el que tenga que ver con él y otra persona que era lo que llamaba también Diego que haya tenido algún tipo de encontronazo o algún tipo de cosa contra él que también aparezca y que dé la cara pues prepárense que se prepare el jefe de la policía Pesqueira y todas sus camadas ¿cómo camadas? sus camadas de oficiales que van a tener que trancar mucha gente porque los los guagüeros y los carros de concha son los primeros son los primeros que tienen bates señores bates con clavo bates bates y armas blancas porque yo me he visto involucrado en cosas así que me sacan y yo para evitar cosas me voy por ahí mismo y lo dejo con sus armas en la mano si hacen una requisa en los vehículos van a hallar todo eso y ellos andan vueltos locos con un carro todo desbaratado que se les importa pégasele al tuyo porque el tuyo está nuevo porque el tuyo está desbaratado entonces se te trayan y salen ellos a culparte a ti con el bate en la mano o sea ya que tengan esos pendientes el día que me pase a mi otra vez yo voy a agarrar voy a grabar y le voy a decir miren señores ese señor está armado ese señor me está amenazando ese señor voy a proceder procedo voy a proceder señores en otro orden en los alcarrizos la gente tiene el grito al cielo con el tema de la basura de noticias buenas vamos a eso ahora dale a tu dale a tu dale a tu voy a hablar las noticias malas son las que se dan para que se regrese continúa continúa ok ya voy a retomar la idea para el corte señores después no te quedes y no te ponen corte porque tu eres el primero que se monte encima de la vaina hoy soy yo pues ella y tu también señores vuelvo y repito de ese susto no muero en los alcarrizos la gente la gente tiene el grito al cielo lamentablemente la situación de la basura permanece y continúa molestando a los residentes de este municipio la pestilencia la contaminación además de la proliferación de ratas gusanos y posibles enfermedades por la descomposición de los desechos sólidos son parte de los males que muchas personas se están enfrentando en este municipio el alcalde de esta zona Cristian Encarnación dio algunas declaraciones al respecto y vamos a escuchar lo que él aboga por ese caso ¿de qué partido es el alcalde? usted va a decir ahora mismo ¿de qué partido es el alcalde? que tenemos si nosotros lo que tenemos propios aquí son dos camiones uno que encontramos que lo reparamos y le compramos goma y otro que compramos con la venta de la JPP es la mafia negra de la basura y a mí me ven como el patito feo porque hay algunos porque le cogen los chelitos por detrás le dan el servicio lo único que hacen es luchar y difamar del ayuntamiento para que las compañías de basura no lo den el servicio él dice algo él está haciendo una denuncia él está diciendo que hay personas que están haciendo una mafia contra él para que los prestadores de servicio que tienen que cumplir en los contratos no se lo den no queden bien entonces se cause toda esta situación y él no pueda dar la cara porque el servicio está mal él dice ahí que cuando él llegó al ayuntamiento encontró un camión de basura y estaba dañado y le compró la goma y tuvo que reparar dos y compraron otro con la venta de una jipeta parece que en el ayuntamiento encontraron una jipeta para el alcalde y la vendieron y compraron otro camión con eso o sea que aún así tienen dos camiones para los alcarrizos yo creo que eso no da tú crees no es que no da que cojan un préstamo y que compren por lo menos cinco unidades más un préstamo las alcaldías él manifestó que la alcaldía adquirió ya compactadores usados a un costo de 30 mil dólares y también dijo que están gestionando con el gobierno chino la compra de camiones compactadores también pero nuevos para eficientizar el servicio eso se ha oído mucho mucha alcaldía eso de que le están haciendo un volcó para que bueno bueno hay que chequear y ahí viene Julio a llevar la contraria porque se lo de él a llevar la contraria a llevar la contraria Julio cristian encarnación habla de que hay manos oscuras detrás de la vaina claro porque le prieto pero claro porque le prieto yo lo que creo es que espérate no yo sé por qué usted va a hablar él dice que él habla de manos oscuras para que los tigres hacen la vaina cuando se va a la luz pero ciertamente señores en los alcarrizos hay un problema en los alcarrizos hay una situación en los alcarrizos lo primero que tienen que hacer es las autoridades edilicias y municipales que fueron electas con el voto de la mayoría debo decir donde ellos plantearon desde el principio y su promesa de campaña principal fue que iban a eliminar de cuajo y de plano un problema que no existía en los alcarrizos no existía Junior Santos no era el que se llamaba el anterior para allá voy en los alcarrizos no existía el problema de la basura en los alcarrizos no existía el problema no existía el problema de los desechos sólidos no existía y lo digo por conocimiento de causa que resulta las actuales autoridades no han dado pie con bola no han dado pie con bola resolviendo los problemas de la comunidad las calles no no hay maldad Pedro no hay maldad el hecho de que él pertenece a un colectivo político donde yo tengo muchos amigos no quiere decir bajo ninguna circunstancia que ellos no resuelvan el problema porque no lo está resolviendo quien dijo esa vaina y por qué no lo denunció del principio tú estás diciendo que él es un mentiroso yo no estoy diciendo que él es un mentiroso estoy diciendo que no han resuelto el problema de la basura él debió ponerse adelante verdad si vio un desorden lo primero que él debió hacer fue decirle a la comunidad no está llevando el diablo miren miren que fue lo que encontré un camión sin motores sin goma aquí va a haber un problema necesito que me apoyen no papá no lo propio sucedió o estaba sucediendo con el cementerio también de los alcarrizos un cementerio improvisado que almaron ahí que no ha habido manera de buscar la solución y él trató de buscar una solución hablando con el presidente de la república y medianamente se ha ido solucionando la vaina pero el problema principal de los alcarrizos son dos los problemas principales que él prometió resolver uno el tránsito de los alcarrizos no se puede transitar tuvo que intervenir la autoridad tuvo que intervenir el gobierno central con un plan darle seguimiento a un plan que estaba desde la administración pasada que era el teleférico y una circunvalación que va por el kilómetro 14 hacia tonuevo pero el principal problema que tienen los alcarrizos ahora es la insalubridad y la basura ellos no han podido dar pie con bola con eso y la gente está con el grito quieren hacer daño pero yo recuerdo no le quieren hacer daño el daño lo está haciendo usted no le recuerda no yo recuerdo haber visitado cuando Junior Santos ahí no había problema el que era anterior el alcalde del PRD del PRD eso estaba lleno de basura no 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 mentira eso estaba lleno de basura no 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 yo recuerdo un basureo de los alcarrizos ahora es que se está resolviendo ahora se compró otro camión y se está con el gobierno chino buscando nuevas soluciones tú has visto la avenida Duarte mira lo último que hicieron el otro día fue que le tiraron dos perros muertos frente a la alcaldía dos perros muertos eso es la gente de la fuerza del pueblo para hacerle daño la fuerza del pueblo en la alcaldía eso no existe no hay gente para hacer eso no hay gente para hacer eso la gente de la fuerza del pueblo se pasaron todo para el PRM y están cobrando todo pero óyeme esa es otra historia Junior tiene muy buenas intenciones y está tratando de lidiar con la situación es implacable perdón es implacable con la basura ese alcalde ¿quién? Cristian no le da break donde quiera claro implacable con la basura vive con ella ay Dios mío entonces lo que Cristian está tratando de hacer es de resolver el problema pero lamentablemente la población del alcalde no está contenta con la gestión de él no lo está hasta este momento no lo está ahora que yo sí le puedo asegurar a ustedes lo siguiente ese señor está tratando de manejar o de torear la situación que está sobrellevando en los próximos días efectivamente va a ser intervenido los alcalde a nivel sanitario eso le va a dar un respiro y a la gente del municipio que tengan un poquito de paciencia porque los problemas se van a resolver claro que sí ahora él hasta el día de hoy cuidado Julio hasta el día de hoy cuidado Julio no ha dado pie con bola cuidado cuidado y cuando él habla de que hay mano negra él sabe muy bien cuáles son las manos negras porque los tigres son morenos los que están bregando con eso Dios mío como yo decía una buena noticia que tengo no solamente noticia que vaina que lo del otro que vaina del motor y aquí vaina y que no y falta una todavía la del tipo señores república dominicana se enfrentó ayer a Panamá y salimos airosos con el dominicano que juega en la NBA Cris Duarte Cris Duarte donde le dimos una paliza le dimos le dimos a Panamá no fue tanto señores ese ese cosa delgado John Delgado le dimos mira opa opa mira Cris Duarte opa con los brazos abiertos ese no es Cris Duarte ese no es ese es Cris Duarte el del fondo y este delgado el de Jaina delgado sí tengo que reconocer que yo solamente voy a dar noticia porque yo no sé de vaina yo voy a dar noticia dale chance a Jay dale chance a Jay señores anoche se jugó el primer juego de la FIBA camino al mundial de basquetbol donde Cris Duarte encabezando el equipo dominicano su primer juego con la camiseta del equipo dominicano República Dominicana venció a Panamá 70 por 61 en un juego donde estaba ahí presente visitando el ex NBA Charlie Villanueva y también Francisco García ese que está ahí Francisco García el que estaba ahí el grandote no Francisco García ya no llega dale para atrás ese que está ahí el que está atrás en la esquina no ese no ese ese no lo conozco ese no es NBA no 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 el único NBA es ese 27 que está ahí que es Chris Duarte y de verdad señores vamos en buen camino para la clasificación del 2023 del mundial de basquet en Turquía por otra parte las reinas del Caribe vencieron a la selección de Estados Unidos en el Bolivor ay mi madre que se está jugando se está jugando creo que en México así que felicidades para ellos ese es normal ese equipo estaban perdiendo estaban perdiendo 2-0 estaban perdiendo 2-0 a 0 y ganaron y le ganaron en 13 a la selección de Estados Unidos que es muy fuerte que ya siempre cogen algún tipo de problema pero yo no también he visto un equipo tan consistente como el de voleibol de voleibol no es de voleibol que se está jugando si es de voleibol si estaba felicitando la voleibol hay que estaba en inversión el gordito como se llama martes baila el gordito Cristobal 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 se enganchó una Cristobal se enganchó una estaban diciendo no es es su tío también se lo enganchó en el cuello también se lo enganchó no no que se enganchó la esposa de alguien yo no sé yo no Cristobal y somos amigos pero yo no conozco la familia de él yo no yo no le conozco la esposa adivina que jugaba la esposa de él bueno ajedrez 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 o vistilla finalmente 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 ustedes saben que había una situación con un actor y había una expectativa muy grande en la sociedad dominicana de que se diera un ejemplo con este hombre mucha gente comenzó a comparar el caso de si fuera un urbano si fuera un tigre de barrio si fuera una persona de de pauperada procedencia inmediatamente la justicia se ensañara si fuera alguien que representa en los medios de comunicación una facción de la de sectores populares inmediatamente se diera un ejemplo porque aquí no hay vaca sagrada en principio se pensaba que se iba a dar una tipificación de eh inducción de menor y no sé cuánta vaina al caso en cuestión pero la justicia es la justicia con sus pros y sus contras con sus debilidades y con sus virtudes esta persona le dieron libertad pura y simple mucha gente se ha ruborizado algunos han hecho unos pronunciamientos altisonantes yo me aboco al predicamento de la ley independientemente de que sea o no una situación de carácter legal o moral él ofreció una entrevista gracias a Yulissa Cepede que no se dio parte de este material y vamos a escuchar lo que él estableció en esa entrevista donde junto a su abogado expresaron que sencillamente fueron acudieron a la justicia para cumplir con el predicamento de la ley que la ley se impuso vamos a escucharlo eres fuerte tú sabes conscientemente por qué estuviste preso yo sé de que me acusaron de que estoy de acuerdo que que me metieran preso yo no lo veo de esa manera yo lo veo que yo estuve detenido hasta que la verdad salió como bien lo pidió la primera dama y así se dio ¿cómo así? bueno escúchame o corríme si me equivoco pero esperando una audiencia de medida de coerción o de evidencia el el imputado está detenido en el palacio de la justicia esperando esa fecha yo esperé una semana tú dices como dice la primera dama ¿qué dijo la primera dama? la primera dama y le quiero dar las gracias formalmente la primera dama a diferencia de de muchos medios de comunicación pidió que se sepa la verdad no el morbo la verdad y la verdad se supo el día de ayer déjame intervenir ahí mira Yulisa a veces una cosa es lo que la gente piensa y otra cosa es la realidad en este caso él tiene razón en lo que plantea pero claro tienes razón pero espérate espérate perdón pero perdóname deja tu maldito populismo deja el populismo ahí va a volver a la unión yo le voy a hacer sinceridad pero espérate pero miren que ustedes me tienen que dar aunque sean 5 segundos no no te vamos a dar mira te vamos a dar dos horas una hora hasta las 9 y son las 7 y 43 te vamos a hasta las 9 para que te playes pero oye que pasa comediante él tiene razón no no espérate yo estoy diciendo algo malo pero fui Julio yo no estoy diciendo nada malo señores no jueguen con la moral de la gente con lo que pudo haber pasado señores yo estoy tan conforme con ustedes perdón estoy tan conforme como ustedes con que la justicia debe primar y que lo que dice la ley es lo que hay que cumplir ahora bien siendo honestos ustedes saben y no saben en que momento eso pudo acarrear incluso hasta el fallecimiento de una persona porque tu estas incitando a una muchacha que sin permiso y consentimiento de sus padres salga a las 12 de la noche hacer un supuesto casting donde no existe ni siquiera el libreto donde no existe una invitación al actor principal donde no existe nada esto es simplemente una forma de decir las cosas como son oiganme bien señores si nosotros nos dejamos seguir llevando de lo que dice la ley y la ley lo dice y lo contempla y quizás hay que corregir esa ley hay que buscar una solución hay que hacer una modificación de esa ley que dice que si tu incita a una persona o buscar una fórmula diferente de como se pueden juzgar este tipo de casos porque además de eso yo hubiese puesto intento de secuestrar ese señor se presentó donde un juez pero lo que está evidente es que él quería que esa muchacha sin el consentimiento de su padre siendo una menor saliera a horas de la noche a juntarse con él sabrá Dios bajo que pretexto que todo el mundo sabe que no existía un maldito papel para esa muchacha y quien mire de gente el tema prende el tema prende el problema es que a mi me incomoda que ustedes dicen no la ley dice que es así pero que la ley es la realidad en este caso eres fuerte tú tú solo que no o tor